El día de la fecha tenemos 176 casos estudiados, de los cuales tenemos 68 descartados, 103 en estudio y tenemos 5 casos positivos, de los cuales tenemos que aclarar que son 2 casos importados, que ya los veníamos notificando, y 3 contactos estrechos de esos casos importados. En el marco de estos pacientes que están en estudio, los cuales estamos esperando la confirmación del laboratorio Malbram, se encuentran 12 pacientes cumplimentando tratamiento hospitalario junto con su aislamiento y tratamiento domiciliario junto con su aislamiento, ya que los tomamos como casos altamente sospechosos debido a dos ejes principales que hacen al diagnóstico, que son los antecedentes epidemiológicos y el contexto clínico del paciente. El caso que se suma hoy está cumplimentando tratamiento y aislamiento domiciliario, con muy buena evolución.